¡Gracias por ver el video! Y hace cosa de 11 años, después de 10 años haciendo jefatura de proyectos en grandes empresas de telecomunicaciones, decidí montar mi propia empresa. En un arrebato de originalidad y de mala elección la llamé Proyectalis, gestión de proyectos. Porque yo dije, yo llevo toda la vida haciendo gestión de proyectos, pues voy a hacer consultoría en gestión de proyectos. ¡Qué mal nombre, Dios mío! Primero, esto fue años antes de que saliera el Cialis, que es el equivalente de la Viagra. Entonces la gente dice, Proyectalis suena un poco como a medicamento. Horrible, ¿no? Me fregaron con el medicamento. Pero aparte de eso, llegó un momento en el que yo decía, no, proyectalis, gestión de proyectos. Llegó un momento en el que le empecé a decir a las empresas, y tiene mucho que ver con lo que les quiero contar hoy. No es la gestión de proyectos. Yo toda la vida había hecho gestión de proyectos, y un día dije, señores, estoy harto de ver cómo entregamos toda una lista de requisitos y de funcionalidades, con un poquito de suerte, por lo menos una vez en la vida les tiene que ocurrir que lo entreguen antes de la fecha prevista. Esto si no les ha pasado nunca, esto es espectacular. O sea, entregar una semana antes de la fecha, esto me pasó a mí una vez, y fue una cosa loca, ¿no? Veintitantos años de historia, una vez ha pasado. Si además lo entregan por debajo del presupuesto. ¡Oh, maravilloso! Lo ponemos en producción. No lo usa ni Cristo, nadie, ni el tato. Pero ese no es tu problema. Tú gestionaste el proyecto, tú a final de año quieres un bono y quieres un incentivo, ¿no? Y dije, hijo de pucha, no es esto. No es, claro, la gestión de proyectos es importante. No es que no gestionemos los proyectos. Pero ¿qué pasa si estamos gestionando los proyectos y los proyectos son erróneos? Entonces empecé a pensar en términos de producto, y empecé a decir, no, lo importante es que los productos funcionen. Que el producto sea bueno, que el producto... Y dije, pucha, tenía que haber llamado a la empresa Productalis, gestión de productos. Dije, pero ahora cambiar el nombre, el registro, qué follón. Y un día me di cuenta de que el producto tampoco es la respuesta, porque tienes empresas como Kodak, que se enamoraron de su producto, el carrete de fotos, Kodakolor Gold, 100 ISO, 200 ASA, mejor carrete de fotos del mundo, ¿vale? Y se fueron a la quiebra. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban tan enamorados de su producto, tan enamorados de su producto, de la película química, que en el 2001, los directivos de la Kodak salieron y dijeron, señores, no vamos a jugar más al gato y al ratón con las empresas japonesas, somos una empresa de película química. Famosas últimas palabras. Famosas últimas palabras. ¿Por qué? Porque el producto que ellos tenían, que era un producto buenísimo, dejó de resolver los problemas de los clientes. El problema del cliente era que tú tirabas una fotografía y ahora tenías que esperar 3, 4, 5 meses a la comunión de una sobrina para terminarte el carrete de fotos. Entonces, cuando terminabas el carrete de fotos y hacías así, rak, 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 y lo sacabas, todos los que estáis haciendo así con la cabeza, tenéis más años que las bisagras. Aquí es donde os pillo a todos. Digo, estos son mi generación, my generation. Rak, rak, rak. Y luego de repente ibas a un sitio, si tenías suerte y ya había revelado en una hora, que yo me acuerdo cuando no había revelado en una hora, cuando las cosas se mandaban a un laboratorio. Que te decías, ¿qué harán ahí? ¿Laboratorio? No, pero ibas a un supermercado, revelabas el carrete en una hora, sacabas las fotos y empezabas a mirar. ¡No! Salió movida. ¿Y ahora qué? Entonces, de repente, los japoneses dijeron, oye, esta fotografía digital te permite hacer una foto, mirar, si ha salido movida, la puedes volver a tirar. Y Kodak dijo, es que eso no es artístico, es que eso no es película química, es que eso no es arte. Bueno, pues el otro día en Medellín fui a un office depot, compré seis pilas, y eran pilas Kodak. Y dije, anda, mira, ahora hacen baterías, pilas, ¿no? Y dije, bueno, pues para esto han quedado. Entonces dije, no son los proyectos, no son los productos, son los problemas. ¿Qué estamos solucionando aquí? ¿Para qué existimos? Y dije, tendría que haber llamado a mi empresa Problemalis. Y dije, es un nombre de mierda. Entonces la volví a bautizar como Imprumen 21. Y ahí andamos, ¿eh? Esto es como se llama ahora. En Imprumen 21 he tenido la suerte de trabajar a ambos lados del Atlántico, con muchísimas empresas, sectores, bancas, seguros, finanzas, pero también videojuegos, telecomunicaciones, electrónica, móviles, retail.com, turismo online, médico, sanitario, aeroespacial, militar, gobierno, casi lo que tengáis en vuestra empresa, casi seguro que lo he visto. Pero no porque yo sea muy listo, sino porque he tenido el privilegio de ver mucho mundo. Y eso es lo que yo hago en mi consultoría, contaros lo que he visto en otros sitios, ¿no? La gente, hay una frase que me encanta, no sé si alguna vez la han dicho a vosotros, seguro que sí. Verás, Ángel, esta empresa es un poco especial. Y yo, ¡oh, no! ¡Sorprendo! ¡En serio! ¿Sois especiales? ¡Qué va! Y les digo, ¿hacéis facturas? Sí. ¿Tenéis clientes? Sí. ¿Tenéis nóminas y personal? Sí. Nos vamos a entender. Si me dicen, no, es que no hay clientes, ni facturas, ni trabajadores, diría, ¡oh, sí que sois especiales! ¡No, qué raro! Pero si tenéis trabajadores, hay clientes, les facturáis, que no hay dinero, yo creo que nos vamos a entender, ¿no? Entonces, yo creo que con esto, simplemente he hecho el paripé de contaros un poquito mi vida y haceros reír un poco para dar cinco minutitos más. Arrancamos el motivo de la charla. El motivo de la charla, o el título de la charla, era Agilidad más allá del software. Yo tengo una primera parte de esta charla, que la di en Santa Marta, en el Ágiles de Colombia, en la que conté una serie de cosas, y luego cuando terminé dije, quería contar todo esto, pero quería contar más cosas, y al final 40 minutos no dan para tanto. Entonces he pensado que hoy, además para tener los dos vídeos subidos, y que podáis utilizarlos los dos en vuestras empresas, circularlos, o sea, os prometo que no veo un peso de cada vídeo que bajáis del YouTube. Yo todavía no he llegado al punto en el que me pueda ganar la vida con eso. Están ahí para que los uséis, para que los veáis, para que os den ideas. Entonces, si os sirve, mucha gente me dice, ¡ay, te veo en el YouTube! Y digo, ¡fantástico, ¿no? Entonces la idea hoy era, voy a intentar resumir en diez minutitos lo que ya conté un poco en Santa Marta, y sobre eso quiero seguir construyendo. Y si alguien se queda con ganas de, no, pero yo quiero tirar un poquito más del origen, perfecto, la charla está subida, ¿no? Además, cuando la veáis, notaréis que he perdido siete kilos de peso desde Santa Marta. Lo sé, lo sé, se me nota, sí. Lo sé, lo sé, no sigan, por favor. En Santa Marta yo básicamente conté un modelo, que es el modelo de la carita sonriente. Patente pendiente. El modelo de la carita sonriente es, y aquí cuento una historia, ¿no? Hace muchos años, yo creo que es público y notorio, que uno de los grandes proyectos que yo llevaba ha sido el de Bancolombia. A finales de 2015, después de haber dado varias charlas, después de que gente viniera a eventos comunitarios, todos pensamos que la transformación surge cuando el presidente dice, ¡seamos ágiles! Tardado dos años y medio en llegar a ese punto. Mucha gente dice, es que hasta que no lo diga el presidente, hay mucho que hacer antes de que el presidente diga, ¡cambiemos toda la compañía! Entonces durante dos años, dos años y medio, hubo gente que estuvo pues yendo a mitad, yendo a cursos, trayendo a speakers, haciendo proyectos pilotos, hasta que todo aquello empieza a convertirse en algo suficientemente grande como para que convenzamos a la empresa completa. Y cuando yo llegué a Bancolombia a finales de 2015, les pregunté, ¿qué queréis? ¿Por qué me habéis llamado? Me dijeron, no, te hemos llamado porque queremos una metodología ágil. Y yo les dije, no, esto no es lo que quieren ustedes. Me dijeron, sí, sí, es lo que queremos. Ustedes piensan que sí, pero no. Porque hay un montón de empresas que tienen una metodología, y siguen siendo lentos, y siguen gestionando proyectos, y siguen sacando proyectos que no quiere nadie, y siguen enamorados de sus productos, y siguen sin resolver el problema de los clientes. Por tanto, la metodología, si el objetivo es tener... Digo, ¿cuál es el problema que estáis intentando resolver? Y se quedaron pensando y dijeron, pues el problema de no tener una metodología ágil. Y yo, no, buen intento. Esto es mentira, esto es chiste que yo cuento para hacer reír. Pero básicamente les dije, es un tema de que somos lentos, es un tema de que los productos no funcionan, es un tema de que los clientes no están contentos, es un tema de que se nos va la gente, es un tema de que tenemos mucho desperdicio. Y me dijeron, sí, sí, todo eso. Bueno, por orden, todo es importante, ¿no? Sabéis que es el lema del agilismo. Todo es importante. Entonces les dije, cuando llegué, dije, mira, el objetivo no es una metodología, el objetivo no son unos procesos, el objetivo no son unos roles, y claro que vamos a tener todo eso. Una de las cosas que nos pasa en el agilismo es que ahora que estamos dándonos cuenta muchos de que el framework, el scrum, el Kanban, el Lace, el Safe, no es la solución, queremos tirar el scrum. No, 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 no. No, lo que ustedes deben de entender es que la sartén y el cuchillo no les convierten en cocinero. Ah, pues entonces tiró la sartén. No, pero es que sin sartén tampoco puedes cocinar. Lo que no piensen es que por comprarse la sartén de Ferran Adrià y el cuchillo de cualquier otro, de cualquier otro cocinero que tengan ustedes local, ya ustedes van a ser cocineros. Se falta unos principios, se hace falta una manera de comportarse, y entonces las herramientas son necesarias. Hay otro circulito que también les quiero contar, que es, tenemos herramientas, tenemos prácticas, tenemos métodos. Para mí un método es uno, dos y tres. Un método es cómo hacer un huevo duro. Se coge el agua, se pone a hervir, cuando el agua esté hirviendo se pone el huevo, se cuenta en tres minutos, se saca el huevo. Todas y cada una de las veces vas a poder seguir esos pasos y súper bien. Ahora bien, hay cosas que no son tan método, que son los marcos de trabajo. La gente dice, Scrum es un método. Número uno, planifica. Número dos, ejecuta. Número tres, entrega. Digo, esto es como el PMI que te decía, los proyectos se planifican, se ejecutan, y luego se cierran. Y yo decía, ¡ah! Por eso me tenía yo tantos problemas con los proyectos. Porque yo primero los cerraba. Y luego ya los abría y los ejecutaba. Oiga, ya, pero es que eso es una idea, es una forma de pensar, pero no es un método repetitivo, y por encima de todo eso, lo que hay es un mindset. Y el problema, y ustedes lo están viendo, y sale la propuesta de las charlas que ha habido hoy, y me encanta, porque veo como el nivel, ágiles tras ágiles, el nivel de las charlas va subiendo, y esto es súper emocionante. Una de las cosas que vemos ahí es mucha gente diciendo, señores, no se queden en el framework, no se queden en el rol, no se queden en, yo necesito puntos de historia y post-its, porque es muy fácil tener el framework y no ser ágil, y no tener el mindset. Hay una que muchas de ustedes me habrán escuchado ya alguna vez, perdónenme por el cuentico, por la rutina, pero es aquella de la empresa que dice, vamos a hacer agilidad. Y dices, ¿y esto qué es? Dices, que vamos a seguir haciéndolo todo igual que siempre, pero ahora el project manager se llama product owner. Y tú dices, cuéntame más. Y sí, verás, ahora el product owner, que antes era el project manager, pero ahora es el product owner, viene una vez al mes con un taco de requisitos. Y los pone, ¡pam! Quiero estos mil requisitos. Y entonces el equipo le dice, no, product owner, es que no tienes que traer historias de usuario. Y el problema es, no, ya no hacemos requisitos, hacemos historias de usuario. ¿Historias de usuario qué es? No, que tú dices, como administrador, quiero imprimir un informe para poder ver los usuarios que están logados. Ah, claro, el propósito. Muy bien. Esta es vuestra historia de usuario. Como product owner, quiero estos mil requisitos antes de un mes para no cortaros la cabeza. Entonces la gente dice, ¿ves tú, product owner? Así sí, ya hay historias de usuario, check, hay un backlog, check, hay una estimación, un mes, check. Entonces hacemos un sprint de un mes, ¿no? Y durante ese sprint de un mes el product owner viene todos los días a decir, ¿cuántas historias lleváis hechas? 20. Pero dijisteis que ibais a llevar 25, sí. ¿Y por qué? Esta pregunta me encanta. ¿No os la han hecho nunca? Dijisteis que ibais a hacer 10 historias, sí. ¿Cuántas habéis hecho? 8. ¿Por qué? Y tú, no sé, ¿por qué se te ocurre? Te doy tres intentos. ¿Por qué crees que eso? Te voy a dar una pista. No estábamos jugando a la Play y no nos estábamos... O sea, ¿por qué crees que solo se han hecho 8? En cualquier caso, ya estamos haciendo la daily porque ya todos los días se reporta al producto ni usted que hizo ayer y qué está haciendo hoy y qué problema tiene y usted que hizo ayer y qué está haciendo hoy. Y una vez al mes viene el cliente, mira lo que estamos haciendo, nos he hecho una bronca, esto no es lo que yo quería, esto no vale para nada. Y le llamamos la review y luego nos vamos todos a una mezcalería, nos ponemos tibios de mezcal y decimos, vaya mierda trabajar aquí, esto es una puta mierda, me quiero ir a otro sitio. Retrospectiva, check, 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 check. Y estamos haciendo Scrum, pero por el libro, ¿no? Tenemos el producto, en el backlog, las dailies y tenemos posis y nos mueve para los lados. Nivel de agilidad, cero. No cero nunca, ¿no? Porque una de las cosas que también he aprendido es que no hay cero ágil. Voy a poner la carita sonriente aquí y me hago un poquito de espacio. No hay cero ágil y cien por cien ágil. Esto no existe. Dejen de pensar en estos términos. Como toda la vida hemos hecho proyectos, ¿cómo se han hecho los proyectos toda la vida? Primero hacemos una estimación, ponemos una fecha de entrega y luego la entrega de valor durante el proyecto, ¿cómo funciona? Pues esto es valor, esto es tiempo y entonces resulta que al principio arrancamos el proyecto y claro, nos entrega nada, 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 nos entrega nada hasta que llegamos a la fecha de entrega y entonces nos entrega nada, nos entrega nada, nos entrega nada, nos entrega nada, despido, llanto, cogir de dientes, culpas al project manager, etcétera y ¡pam! Lo entregamos todo. El 31 de diciembre, Big Bang Integration, 6 millones de líneas de código legal hacia producción, la gente de infraestructura llama a casa, cariño, voy a llegar tarde, y dicen, te caliento la cena, me dicen, no, tarde febrero, marzo, o sea, tengo aquí un chicharrón, y entonces pensamos que la agilidad es igual, que no vamos a ser ágil, no vamos a ser ágil, no vamos a ser ágil, hasta que un día hacemos un assessment, hacemos un checklist, check, 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 y ya somos ágiles, no hemos entendido, agilidad es esto, es una asíntota, es una subida en la que constantemente estamos, nunca llegamos a ser perfectamente ágiles, siempre hay algo que podemos mejorar, el equipo que me hice yo ya es como, bueno, ustedes no son capaces de ver cuál es el siguiente estadio donde podemos mejorar. Entonces, me vuelvo a esto, Mindset, en su momento en esta compañía, como he hecho en otras muchas más, pero aquí fue donde realmente consolideé este modelo, les dije, señores, tenemos que transmitir un Mindset, y un Mindset no lo podemos transmitir en un documento de 600 páginas, porque nadie lo va a entender, el Mindset tiene que ser algo que podamos transmitir muy fácilmente y que podamos interiorizar muy fácilmente, y entonces dije, señores, el Mindset va a ser agilidad igual a cuatro cosas, entrega de valor, temprano, y ¿qué más? Continua. Frente al proyecto de yo lo entrego todo al final, yo a lo mejor no voy a ir más rápido, voy a ir igual de rápido o de lento, pero cuando llegue la fecha de entrega, hay un producto que tiene el 80% de la funcionalidad que necesitamos y que podríamos sacar a producción hoy si quisiéramos, es más, yo podría haber sacado aquí una prueba de concepto, algo que enseño dentro de la compañía para decir, se puede, porque mira, hola mundo, porque si no se puede, me ha pasado, que hay veces que me han dicho no se puede, y hemos cortado el proyecto aquí en vez de aquí, estos proyectos que llevan años y años y años y se retrasan y más dinero y se retrasan y más dinero, sunk cost, cost invertido, aquí deberíamos de poder sacar un producto mínimo viable, esto queda para muchas charlas, pero para mí producto mínimo viable ni es producto y es mucho más mínimo de lo que ustedes imaginan, es una primera demo que podemos hacer en interno y luego en algún momento hay un producto que es ridículo, el producto mínimo viable sería ridículo, el siguiente podría ser un producto que es feo, tenemos un producto que es feo, es muy feo, es feo con avaricia, es todo lo feo para él, pero llega un momento en el que dice, si me pusieran una pistola en la cabeza y me dijeran, necesito que poder mirar el saldo de la cuenta desde el móvil, pues te haría un producto muy feo que te permite ver el saldo desde el móvil, pero es que es muy feo, oiga, dame más tiempo y luego en algún momento tendríamos un producto mediocre y luego tendríamos un producto y luego tendríamos un producto bueno y luego uno bonito y aquí tendríamos el acojo producto que nos va a sacar de pobres, pero si hay cualquier problema, si nos retrasamos, si nos cortan, si no hay presupuesto, si la competencia saca algo, agilidades, entre otras cosas, una gran estrategia para minimizar riesgos, ¿el riesgo de qué? El riesgo de poner un producto en producción y que no lo use nadie, lo primero que conté en esta charla, proyecto, producto, problema, ¿resuelve esto el problema de mi cliente? Necesito saberlo cuanto antes y para eso ¿qué necesito? entregar valor de forma temprana y todo el código que esté en un repositorio no es valor porque tu cliente no te puede decir si ese código le está solucionando un problema o no le está solucionando un problema y seguir entregando valor de forma continua ¿para qué? para adaptarnos para adaptarnos al feedback si yo no tengo validaciones constantes de si mi producto cumple con la hipótesis que teníamos y si mi producto realmente está resolviendo un problema al cliente no hay agilidad chicos ¿habéis validado esta historia? respuesta al Product Owner le parece Xévere y yo el Product Owner era el Project Manager hasta ayer no estamos haciendo este producto para el Product Owner no es nuestro mercado objetivo ¿quién es nuestro cliente? miradas no, miradas eso al director de marketing le parece bien hace poco os lo juro se muere la mama un responsable de UX al que yo le decía ¿pero los usuarios qué opinan de esto? no, no se lo hemos enseñado pero está bien y yo decía ¿pero cómo sabes que está bien si no lo han visto los usuarios? y decía ¿por qué lo digo yo que soy el experto en UX? y digo no has entendido nada es que no sé por dónde empezar la tierra se enfrió los dinosaurios murieron petróleo los árabes o sea tengo que empezar muy atrás a contarte dónde te equivocaste tío o sea ¿qué demonio? claro es decir experiencia de usuario no de experiencia de usuario del UX o sea usted no es el usuario y el UX que es un señor que ha estudiado en Harvard y en Yale y que lleva toda la vida bebiendo en Seattle te diseña un producto fenómeno pues para hipsters de Seattle pero tú que estás vendiendo esto en Chihuahua dices joder pucha no me lo compra nadie ¿por qué? no lo entienden no les gusta no les va y entonces tu UX dice porque son unos zafios unos gallanes y no entienden el producto está enamorado del producto no del problema enamórense del problema no del producto y esto tiene todo que ver con lo que voy a contar agilidad equipos sistémicos solucionadores esta definición me ha costado 11 años work in progress algún día lo cambiaré pero ahora mismo son equipos solucionadores sistémicos he intentado muchos nombres el equipo cross funcional bueno pues nada desarrolladores y testers ya está equipo cross funcional y tú dices ya pero es que a la hora de dar un crédito hay un señor que es comercial de un concesionario ¿ese señor no está en el equipo cross funcional? no ¿por qué? porque él es de otra empresa bueno y el comercial tampoco ¿por qué? es de otra vicepresidencia yo pues pucha normal que tengamos guerra los seres humanos estamos acostumbrados a hacernos tribus y hacernos barreras y hacernos pueblecitos oiga el equipo solucionador es un equipo que desde que detectamos una posibilidad de aportar valor hasta que entregamos ese valor a nuestro cliente y nuestro cliente nos lo valida y nos dice ok eso es lo que yo quería cliente es el rey y además con un poquito de suerte nos genera algo de dinero por el camino sería bonito el equipo solucionador es propietario de todo este flujo de valor y es propietario también del feedback que estamos recibiendo constantemente de nuestros clientes y al final todo lo que estamos haciendo las empresas ágiles las empresas ágiles no los equipos ágiles las empresas ágiles todo lo que estamos haciendo es minimizar y reducir este ciclo hacerlo lo más frecuente lo más continuo lo más temprano posible reducir todas las fricciones en la entrega de valor que desde que me piden algo hasta que yo le entrego las cosas no se paren que no hayan desperdicios mínima burocracia mínimos impedimentos y en la recogida de feedback lo mismo que podamos recoger el feedback de nuestros clientes muy fácilmente muy inmediatamente yo tengo otra charla en la charla de Santa Marta yo creo que cuenta la historia del señor de las cajas ese es otro cuentito otra rutina pero básicamente lo que vengo a decir de esta historia es que hay equipos que no han visto un usuario en 20 años son equipos que dicen los usuarios los usuarios son mentiras los usuarios se los inventó el project manager para que le dieran presupuesto para que le aceptaran los proyectos yo llevo 20 años en esta empresa yo no he visto un usuario eso es como Santa Claus eso es como el ratoncito Pérez mentira el lado de los dientes que no han visto un usuario ni en pintura cada vez que yo cojo un equipo solucionador sistémico y me lo llevo a donde está el usuario a donde está el cliente a donde está la persona no el que paga que ese puede ser otro ese es el cliente el usuario la persona que tiene un problema y a la que le estamos resolviendo el problema cada vez que yo junto al señor del problema con los señores que solucionan problemas magia y me dicen ¿qué has hecho? y digo pues mira es que los he sentado en la misma mesa y les he dicho hablaros y la gente me dice ¿ahora has hecho algo más? digo te juro que no les voy a contar un caso agilidad más allá del software trabajamos con un equipo de cajeros automáticos ATMs entonces les dije muy bien ¿cuál es el objetivo? ¿quién es vuestro cliente? me dijeron nuestro cliente es la dirección de la vicepresidencia de la gerencia y yo vamos a empezar otra vez antes de que os arranque la cabeza de un mordisco ¿quién es vuestro cliente? y el señor que saca dinero de un cajero digo ¡ah! bien ¿qué quiere ese señor? dice pues que el cajero esté disponible que haya dinero que ya tenemos la red de cajeros más grande del país fantástico muy bien que sigamos expandiendo pero ¿qué quiero yo? que el cajero me dé el dinero rapidito que el cajero esté disponible que el cajero sea fácil perfecto analizamos y vimos que el principal problema el principal feedback que teníamos de nuestros usuarios es los cajeros muchas veces están indisponibles ¿por qué? porque a veces los están limpiando a veces están reponiendo dinero a veces están reparando el hardware y yo dije bueno ¿y qué ocurre? y me dicen no es que es peor que eso es que llega el señor a reponer dinero y se encuentra con que lo están limpiando ¡ay! no puedo bueno ya vengo mañana se va terminan de limpiar se queda el cajero sin dinero sigue indisponible primero estaba indisponible porque lo estaban limpiando luego sigue indisponible porque no tiene dinero luego se estropea viene el señor que va a arreglar el cajero y se encuentra con que hay un señor con un furgón blindado y dos escopetas que vengo a arreglar el cajero no se puede estamos reponiendo dinero bueno ya vendré luego se le va el día cajero roto y dije ¿cómo es posible? ¿por qué falta esta coordinación? y me dijeron es que son tres proveedores distintos el de limpieza el de dinero y el del hardware y dije es que me importa un carajo es que me importa un carajo que sean tres clientes se puede decir carajo en México ¿no? maldita sea se han quedado todos como muy serios digo a ver si estoy metiendo la patada chinguen a su madre cabrón pendejos me dejaron aquí esperaba que se rieran con el carajo es que hay que trabajarlo en México entonces le dije oye ¿qué tal que montamos una mesa sentamos al del dinero al de la limpieza y al de ni siquiera lo dije yo lo dijo la gente con la que estaba trabajando en el banco oye sentemos a esta gente juntas milagro un mes 60% de incremento en la disponibilidad de la red de cajeros ¿qué habéis hecho? nada sentarlos y decirles que se hablen entre ellos porque creamos un equipo sistémico todo el sistema ya en los tiempos del software y aquí estamos entrando ya en materia de la charla que les quiero contar ya en los tiempos del software nos pasaba algo que todavía les estará pasando a muchos de ustedes que llegamos a las empresas y nos encontramos con unos señores que proponen proyectos unos señores que hacen business cases unos señores que evalúan los business cases otros señores que aceptan los proyectos otros que los calendarizan y hacen la gestión de la capacidad esto pasa entonces con unos señores que hacen la arquitectura el diseño tal y entonces pasan a un equipo de desarrollo y aquí hacemos Scrum y luego cuando el equipo ha terminado de hacer Scrum entonces lo pasamos a unos equipos que hacen las pruebas unitarias otros que hacen las pruebas funcionales otros que hacen las pruebas de integración pasa a un equipo de infraestructura se calendariza la release y entonces hace una release y saca y decimos que somos ágiles porque aquí hay posis en las paredes y hacen las reuniones de pie y dices pero vamos a ver el sistema es desde que detecta un problema hasta que resuelva un problema hay veces yo una empresa con la que estuve trabajando mucho tiempo el sector telco tenía un lead time de casi dos años y el tiempo de desarrollo promedio de una feature eran tres meses esto es lo que llamaban early phases esto es lo que llamaban release management pero éramos muy ágiles porque estábamos haciendo y yo dije señores tres meses en dos años 3x4x12x25 digo tenemos una tasa de waterfallidad del 85% ¿cómo de waterfall es tu proceso? digo 85% waterfall y ahora nos vamos a las empresas y queremos ser empresas ágiles porque el equipo de software hace Scrum no es suficiente porque hay gente donde no hay software hay señores que están manteniendo una red de cajeros automáticos hay grupos de talento humano de recursos humanos que lo de recursos que es feo esto ya por favor hagan una campaña para quitar lo de recursos humanos a menos que ustedes lleguen por la noche y a sus dos hijos les digan hola recurso A hola recurso B que tal como nos ha ido en el recurso colegio en ese caso si ustedes son así yo lo respeto pero si no hacen eso no se lo hagan a sus trabajadores si no se lo hacen a sus hijos no se lo hagan a sus trabajadores ¿no? tantas cosas que me gustaría contarles evaluaciones de rendimiento no hagan evaluaciones anuales de rendimiento salvo que las hagan con su pareja entonces sí una vez al año cariño aniversario de bodas ya sabes lo que toca evaluación de rendimiento en el apartado que amante te voy a poner un 6 poco imaginativa si no hacen esto no lo hagan con sus trabajadores ahora si lo hacen ya yo ahí no me meto entonces la tercera dimensión es mejora continua y mejora continua es continua no es yo ya hice scrum yo ya yo ya no yo es que ya no necesito retrospectivas porque ya el equipo está perfecto no oiga usted no es capaz de ver el siguiente nivel de evolución del equipo usted no puede tener el único equipo del mundo que no tiene ninguna posibilidad de mejorar jamás ¿no? ¿qué ocurrió? cuando empezamos a extenderlo a toda la empresa y aquí es donde quiero seguir construyendo hubieron áreas como talento humano que nos dijeron pero es que esto de la entrega de producto nosotros no tenemos un producto nosotros estamos contratando gente contratando gente contratando gente constantemente es un proceso fuimos a sitios de leasing entonces la gente decía pero es que aquí no hay un producto aquí se da leasing y yo dije bueno pero ¿y estáis contentos? dice fatal no estamos nada bien queremos agilizar leasing y yo dije ¿y eso qué significa? y me dijeron no sé para eso te pagamos dinos lo tuyo sí también es verdad entonces dije bueno pero ¿y por qué sienten ustedes es la necesidad de agilizar esto? entonces tirando el por qué que es la gran más que por qué que últimamente estoy intentando cambiarla ¿para qué? ¿por qué? para que el cambio ¿por qué? es una palabra que a mí siempre me ha gustado yo soy muy ingenieril y quiero buscar el por qué de las cosas yo cuando era chico una vez le pregunté a mi le pregunté a mi madre mamá ¿qué hora es? y me dice a las 3 de la tarde y le dije ¿por qué? ahora explica a los niños de 3 años por qué son las 3 de la tarde entonces siempre he sido muy de por qué pero es verdad que por qué puede ser una pregunta muy de auditoría es como cuando tu mamá te decía ¿por qué no has ordenado el cuarto? y tu mamá no quiere una respuesta quiere que ordenes el cuarto no le importa el por qué realmente entonces cuando decimos ¿por qué no se han entregado el producto? hay veces que la gente puede decir entonces ¿para qué queremos agilizar? ¿para qué queremos cambiar el proceso? y cuando fui a las áreas que no eran de software como talento humano les pregunté ¿para qué? les costaba y decían no nosotros estamos relativamente satisfechos con cómo funcionamos pero estamos viendo la transformación que está habiendo en software y cómo están cambiando los resultados y cómo todo el mundo está súper entusiasmado y a nosotros nos gustaría sentir eso en el área de talento humano y hay que saber conectar con un propósito muy de no sé qué pasa pero algo pasa a mí eso me vale y no es cuantificable y no hay unas métricas y no hay un un objetivo smart e invest no es como siento que ha llegado el momento de cambiar y siento que ha llegado el momento de que esto mejore ¿cómo? bueno pues va lo averiguaremos entonces lo que sí me di cuenta es que hablarle de producto mínimo viable a una unidad que está constantemente dando créditos haciendo leasing haciendo renting a una unidad que está haciendo talento humano que está haciendo contrataciones formaciones nóminas, vacaciones a una entidad que está manteniendo una red de cajeros no hay un producto mínimo viable con lo cual tenemos que cambiar un poco el léxico y lo que hice fue apoyarme nada sofisticado me fui a Lean y dije bueno Lean lo cubre todo Lean es un mindset de nuevo acuérdense de los tres circulitos que pintamos al principio herramientas métodos frameworks mindset Agile es un mindset Lean es un mindset entonces yo dije bueno vamos a explicar Lean pero Lean como saben ustedes podemos estar 25 años profundizando en Lean entonces intenté bajarlo de nuevo si les doy 600 páginas de manual a la gente de talento humano sobre qué es la agilidad y les empiezo a decir que hagan puntos de historia y user stories y que hagan automatización de pruebas y los de talento humano me decían ¿qué pruebas? ¿qué automatización? no entiendo nada no es un buen lenguaje no es el mejor lenguaje para hablarle a un área que no es software entonces les dije señores lo primero que vamos a hacer es poner al cliente en el centro de todo el valor y todas las empresas presumen de decir no el cliente para mí es lo primero pero yo hay una cosa que he empezado a hacer por todas las empresas por las que voy les pregunto a los comités de dirección ¿cuántos clientes se van de la empresa todos los meses? por ahora no he encontrado una empresa en la que en un comité de dirección una persona me diga yo me sé ese dato y me lo sé con confianza nadie lo sabe es como ah no sé te lo puedo averiguar yo no no es que usted es del comité de dirección en el último estuve trabajando en una empresa en la que este número era muy grande no eran muchas decenas de miles se llevan 60.000 clientes todos los meses 60.000 y tú dices bueno pero es que hacemos 112.000 nuevos y tú dices ah bueno entonces va bien no entonces no me puede usted hablar de customer centricity le voy a poner un caso también de banca mi banco en España de repente un día recibe una transferencia desde Colombia y ese mes habíamos juntado el trabajo era un pago en dólares venía desde otro país y de repente salta a un determinado nivel de uy cuidado alerta lavado de activos hasta ahí bien entonces mi banco me llama y me dice oye tenemos aquí una transferencia sospechosa y yo déme la que la estoy esperando tengo que pagar a un montón de gente mi hijo no hace nada más que crecer siempre hay que comprar el zapato nuevo cada tres meses necesito ese dinerito y me dicen ya pero es que para ingresarle este dinero en su cuenta necesitamos un justificante del contrato que tiene usted con la entidad y yo ¿cómo? sí, sí nos tiene usted que mandar el contrato y le dije número uno no hay contrato yo trabajo con mi cliente en una relación de confianza mutua ellos me piden un servicio yo voy lo doy y lo facturo el contrato que hay es la factura como quien dice y mi presentación digo no hay un contrato ¿cómo que no hay un contrato? ¿y le están pagando esto sin un contrato? yo digo sí todo esto cuando se enteró además el departamento de compra fue muy interesante ¿no? que no hay contrato no hay contrato no hace falta un contrato para todos pero bueno en cualquier caso el banco me dice pues es que hasta que usted no me justifique que este dinero no se lo ingresamos en la cuenta y yo dije no perdonen esto no funciona así y ahora me salgo de mi caso particular eso ocurre porque hay una unidad en los bancos que se llama lavado de activos y si de repente se está utilizando el banco como pasó hace unos años con un banco canadiense que todos ustedes conocen y salió en prensa que determinadas unidades del narcotráfico estaban utilizando este banco para lavar dinero eso es muy malo para la imagen del banco entonces lo que dicen es no puede ser que los malos utilicen nuestro banco para lavar dinero por tanto solución cerramos todas las cuentas impedimos que nadie meta dinero y así no se lava dinero en el banco y tú dices ya pero es que para pillar a un malo va usted a dejar sin servicio a 900.000 buenos ya me da igual yo soy la unidad de lavado de activos entonces yo saco un procedimiento que dice que yo lo de lavado de activos de mi banco le dije perdonen ustedes me ingresan mi dinero en mi cuenta y luego si quieren me denuncian a la agencia tributaria y que vengan a la agencia tributaria a preguntar pero que es esto de que usted no me ingresa el dinero y siempre lo mismo uy es que si ingreso el dinero y hay un fraude es culpa mía me cambio de sector me voy a seguros agilidad más allá del software hace unos años trabajé con una empresa de seguros y tenía un procedimiento por el cual en Colombia las bajas laborales los primeros 90 días los paga la empresa y a partir del día 90 lo paga la aseguradora bueno pues hicimos un mapa de flujo de valor que es lo segundo que voy a poner aquí la visión sistémica y tiene que ver con todo esto cada departamento me contaba que hacían ellos y yo les dije no no a mi contadme el proceso entero desde que un señor se da de baja por un accidente laboral hasta que ese señor se reincorpora contadme todo el proceso quien puede salir a la pizarra y pintarlo nadie nadie en el banco era capaz la aseguradora en este caso perdón nadie en la aseguradora era capaz de salir a la pizarra pintar el proceso completo la gente decía yo me sé mi parte del proceso yo llego por las mañanas hay una bandeja con un montón de peticiones que no sé de dónde vienen entonces yo las cojo las relleno las pongo en esta bandeja y por la noche los duendecitos de los seguros se las llevan es como no sé a dónde va esto no sé para dónde va claro cada uno se organiza su proceso para su mesita y qué ocurre cuando medimos el tiempo total del proceso 312 días desde el día 90 hasta el día 312 tengo una persona en su casa impedida que no puede trabajar y que no recibe dinero porque es que y entonces yo empecé a decir señores yo soy esa persona yo tiro de bala yo monto tremenda balasera se diría aquí en México ¿verdad? yo monto la balasera yo me pongo rollo Chabela Vargas o sea yo me pongo aquí a pegar tiros al techo ¿qué cojones? no entonces yo dije vamos a ver ¿por qué? y empezamos a mirar y de repente te encontrabas un señor de fraude que decía no a mí hasta que no me venga todo el historial médico de esta persona no le doy la baja médica y yo decía ¿por qué? ¿ha venido a tu consulta? ¿le duele la cadera? si este señor nació con un problema de cadera y ahora me lo está intentando colar como accidente laboral por tanto hasta que no me llegue el historial completo ¿cuánto tarda el historial completo? ¿dos meses? ¿tres meses? ¿por qué hay que pedirlo a Bogotá? al Ministerio de Salud ¿tres meses? porque si este señor me está engañando ¿soy yo el responsable de haber colado a uno que me estaba engañando? y yo dije no usted le paga a ese señor y si dentro de tres meses llega el historial y descubrimos que nos está engañando vamos contra ese señor con todas las de la ley pero por el camino no revientas a mil que están en su casa esperando que les paguen la baja no puede ser es un tema moral ¿no? acuérdense de cómo empecé para los que llegaron para los que les dio tiempo en el futuro acá al principio cómo empecé la charla proyecto, producto, problema tú tienes que solucionarle el problema a una persona que ha tenido un accidente y que no tiene dinero y que para eso ha estado pagando un seguro lo que decía la gente en la calle de esta aseguradora es no te hagas un seguro con esta aseguradora porque esta aseguradora no paga eso es la muerte de la aseguradora pero a ti no te cogen por fraude no, mire usted no fue mi culpa yo no fui estamos en la era las empresas hoy en día se mueven por el yo ya a mí no yo ya avisé por correo que esto podía pasar ah, bueno que tú ya mandaste un correo entonces todo está bien a mí no me invitaron a esa reunión a mí no me dijeron que hiciera agilismo no, pues entonces no pasa nada oiga, no tenemos que empezar a formar grupos sistémicos organizados por flujos de valor y entendiendo cuál es el problema que le estamos solucionando a nuestro cliente y entendiendo cuál es la aportación de valor y qué es lo que no tiene valor en absoluto en ese sentido y esto está un poquito en la charla de Santa Marta pero lo voy a contar un poquito por encima una de las grandes labores que hemos tenido con la mayoría de unidades con las que hemos trabajado fuera de los equipos de software es explicarles que ellos no son flujos de valor de la empresa que ellos son áreas de apoyo por ejemplo si yo tengo a unos señores dando leasing pues eso es un flujo de valor del banco hay un señor que está recibiendo ese leasing es un cliente del banco no está en la nómina del banco es un señor de fuera que tiene un problema y nosotros resolvemos ese problema muy bien y luego hay señores que tienen un fondo de pensiones y luego hay señores que tienen una cuenta bancaria y quieren operar online fantástico y luego hay un departamento de auditoría ¿cuántos de ustedes se han hecho una cuenta en un banco pensando en el departamento de auditoría de ese banco? no te hagas la cuenta en el BBVA mejor en la vivienda que hacen unas auditorías las han pasado todas en los últimos 5 años dijo ningún cliente nunca en la historia de la humanidad ¿cuántos de ustedes se abren la cuenta en un banco dependiendo del departamento de compras de ese banco? ¿cuántos de ustedes se hacen una cuenta dependiendo del departamento de riesgos? hay un montón de áreas que pasa si quito legal si quito riesgos si quito compras si quito auditoría el banco empieza a no cumplir la ley y de repente pues no cierran el banco y en ese momento todo el mundo deja de percibir valor pero hay que entender que es una aportación secundaria de valor es como el tema de la infraestructura con todo el respeto para todos los que sois técnicos de infraestructura pero yo cuando cojo mi aplicación móvil y miro en el móvil yo no pienso en los servidores de la nube o en el cloud o en el cluster o en el balanceador de carga me importan un carajo ahora ya es ríanse con lo de carajo muy bien gracias casi no veo ni que animarles me da igual entonces usted tiene que entender que la infraestructura si no existiera y yo siguiera teniendo la aplicación móvil a mi me daría igual yo que veo la aplicación yo que veo poder hacer transferencias poder mirar el saldo que se asegura que no me roben el dinero hay seis cosas que tú dices yo eso lo valoro como cliente la infraestructura que estáis utilizando si es de IBM o si es de San Microsystems es que me importa no, esto es muy importante para todo el mundo lo suyo es súper importante para todo el mundo en el banco lo suyo es súper importante por eso hay que dejar a la gente entender que si esto fuera Starbucks tendríamos que aplicar el mismo principio que aplica Starbucks Starbucks dice todo en la compañía tiene que existir para apoyar al barista el barista es la persona que entrega la experiencia Starbucks al cliente es el touch point de nuestro cliente es la experiencia de nuestro cliente de nuestro usuario y entonces todo tiene que existir para ayudar a esa persona entonces el chiste que hago siempre es imagínense que el departamento de compras de Starbucks funcionase no como sus departamentos de compras que son maravillosos seguro porque están ustedes en el agilismo pero como otros departamentos de compras el Starbucks diría hay que comprar café se acaba el café y el departamento de compras diría no, no, no un momento primero necesito una lista de 10 proveedores homologados de café y tú dices ¿qué hace falta para homologar un proveedor de café? uy, hace falta mira, las escrituras los estados financieros de los últimos 3 años la declaración responsable de que ninguno de los miembros del consejo de administración de la cafetera es miembro consanguíneo hasta tercer grado de ninguno de los miembros del consejo de administración de nuestra empresa el documento la declaración jurada de no estar financiando actividades ligadas al narcotráfico y al blanqueo de capitales y a la guerrilla este lo he firmado yo en Colombia y siempre digo lo mismo digo, ¿ustedes piensan que una entidad que está financiando al narcotráfico a la guerrilla y al blanqueo de capitales le va a firmar el pulso le va a semblar el pulso de firmar esto? financiemos al narcotráfico financiemos a la guerrilla firma esto no, eso es ilegal yo no puedo firmar eso sería mentira jodemos al bueno para pillar al malo y el malo al final encuentra la manera de seguir siendo el malo y por el camino seguimos fastidiando al bueno no me cuenten que tienen ustedes al cliente en el foco de su empresa y luego al cliente lo tienen todo el día no, pero es que me tienes que mandar un papel no, es que no me vale por electrónico no, es que tienes que venir a la oficina y firmar con la huella dactilar esta me la acaban de pedir hace poco en Colombia y yo, ¿qué? que tienes que venir a la oficina y poner el huella yo, oiga la transformación digital no era esto de verdad que no no era de poner el dígito en el papel con la tinta no era esto la transformación digital entonces hay que entender hay que hacerle entender la auditoría lo entendió súper bien fueron los primeros vinieron ellos a hablar con nosotros queremos hacer la auditoría ágil y de nuevo dijimos ¿qué significa esto para vosotros? decídnoslo vosotros hicimos un taller hicimos un manifiesto de auditoría ágil y la idea de auditoría ágil era tiene que haber una auditoría porque si no nos cierran el banco el objetivo es que haya una auditoría y que nadie se entere de que estamos haciendo una auditoría que tú vayas a poner un producto a producción y digas ay, pero es que no nos lo auditaron y dije sí, sí, ya sea auditor no se preocupe, siga tenemos que ser como el tarro del café del Starbucks que el barista piensa que es mágico café y café no se preocupe yo me encargo de que nunca falte café en ese jarro uy, pero es que eso en un banco es muy difícil es una entidad tecnológicamente muy compleja yo cada vez que alguien me dice que su entorno tecnológico es complicado o complejo siento compasión digo, esto se arregla viajando viendo un poquito de mundo viajando a Facebook a Google a Amazon viendo la que tienen montada y Amazon es tremendamente ágil la gente me dice no, pero es que claro nosotros tenemos que cumplir el SOX porque nosotros cotizamos en la bolsa de Nueva York y yo digo ¿para qué cotizáis en la bolsa de Nueva York? hace poco lo pregunté en una empresa europea dejaron de cotizar en la bolsa de Nueva York a veces que me asusta mi poder no, dijeron es verdad esto en su día merecía la pena porque teníamos un acceso a una serie de mercados y una serie de capitales hoy en día lo seguimos manteniendo porque nos da como prestigio pero en realidad el estar cotizando en la bolsa de Nueva York nos lleva a un montón de burocracia y un montón de costes que le aportan cero valor a nuestros clientes y dijeron nos retiramos de la bolsa de Nueva York pues a lo mejor es una de las soluciones para el cuello de botella eliminarlo pero en cualquier caso suponiendo que tengamos que cotizar en bolsa y cumplir con regulaciones y cumplir con normativas claro que sí Amazon no cumple con normativas Google no cumple con normativas Facebook no cumple con normativas según alguna gente no el pobre Zuckerberg le ha tocado todavía no he visto a los bancos haciendo una comparecencia delante del Congreso de los Estados Unidos explicando sus actividades es decir a Facebook le toca dar cuentas de lo que está haciendo pero han encontrado la manera de hacerlo muy rápido en Facebook lo he contado muchas veces me lo contó una persona de Facebook y dijeron no, en Facebook tú quieres un portátil tú te levantas a un almario coges un portátil y te lo llevas a tu mesa tiempo total dos minutos yo cuento eso en grandes empresas la gente es así mira para el teso y dice ay Dios mío cuando yo cuento lo del Starbucks digo si los departamentos de compras del Starbucks funcionasen como los departamentos de compras de ustedes acabarían ustedes comprando el café y dirían no se preocupe ya he ido yo al Walmart y he comprado café y luego el departamento de compras a final de año diría uy estamos ahorrando muchísimo en café desde que los baristas pagan el café de su bolsillo para poder funcionar entonces la gente me dice Ángel que exagerado eres levanten la mano todos los que se han comprado en su empresa un teclado o un ratón porque se les rompió el teclado se les rompió el ratón y dijeron si tengo que esperar a que me lo cambien los de informática le estamos financiando a la empresa ¿por qué? porque lo damos por perdido ¿no? no pues eso es una empresa una empresa donde dice teclado y hay un señor que va todos los días cuenta cuántos teclados faltan y va y repone los teclados que falten los teclados tendría que haber ahí coja uno no se pare no se detenga tercer nivel de lean flow el sistema tiene que fluir la gente no puede estar parada es que no tengo teclado pues abre un ticket y tú a ver dale un minutito dale un minutito que lo vas a pillar ¿no? ah claro no pues utiliza el ordenador de un compañero lógate con tu cuenta y abre un ticket vete a la mierda vete a la mierda con el ticket el sistema tiene que fluir el sistema tiene que fluir y lo último que le estamos explicando la base es mejora continua ¿vale? el modelo y lo tercero que añadimos por aquí arriba del valor es pool y aquí tengo mucho trabajo lo que pasa es que este es complicado explicarlo en un ratito pero tenemos que para que la organización entera más allá de software la empresa funcione como una empresa ágil todas estas cosas tienen que desaparecer todo esto es decir los baristas de tu empresa los tienes que tener identificados y tenemos todos que apoyarles para que fluyan para que fluyan para que fluyan y lo siguiente que tenemos que hacer es como en Toyota sistema pool vendo un coche produzco un coche vendo un coche produzco un coche no vendo más coches dejo de producir coches por tanto no tengo un destocaje de coches kilómetro cero esto es como funciona Zara Inditex Zara Inditex implementó el sistema de producción de Toyota sistema de Lean y lo que hicieron fue que fueron capaces de enviar pedidos a cualquier tienda del planeta en 48 o 72 horas con las prendas colgadas de una percha y etiquetadas en la moneda local es decir tú estás en Zara en México y dices uy se están metiendo muy bien las chaquetitas amarillas pido 20 más y dentro de dos días las tengo aquí colgadas en una percha por tanto ¿cuántas chaquetas tienes que almacenar? ninguna o muy poquitas porque realmente si dices se están acabando pido y en dos días tengo y luego pido 40 y se siguen agotando y pido 60 y 60 mantiene el stock y dices ya ese es el punto justo del lote sigues pidiendo 60 hasta que se empiezan a no vender y paras de pedir ¿qué ocurrió? Zara sacaba de estocaje un 4% de la producción mientras H&M estaba sacando un 20% y H&M dijo señores o implementamos lo de Zara o nos vamos a la quiebra entonces todos los sistemas Mango Desigual muchas empresas con las que yo trabajo han tenido que implementar estos sistemas de retail porque dijeron no podemos competir con un 20% de desperdicio cuando tengo competencia que lo hace con un 4% estamos fuera del mercado estamos fuera del mercado eso es producción pool yo no produzco 2 millones de chaquetas para luego decir ay no pero yo pensé que se iban a vender mucho ¿por qué? porque le gustaron mucho al productor de las chaquetas marica no las hacemos para el productor de las chaquetas ahora dime al productor de las chaquetas que se compre las 2 millones de chaquetas tengo gente aquí en la primera fila ustedes no lo ven pero tengo a unos que ya los convencí ya ustedes ya se pueden ir a la siguiente ya circulen circulen ahora sigo convenciendo al resto pool en vez de push 2 millones pool 10 10 10 10 ¿qué quiere decir esto para sus empresas? en lugar de abrir un portafolio con 75 proyectos o con 700 proyectos miren los 700 proyectos y digan de estos 700 proyectos ¿de cuál puedo hacer una versión de 3 meses? que sea la que más valor me aporta en los siguientes 3 meses de la compañía céntrense en eso pool significa foco pool significa priorización pero para eso tengo que trabajar en ciclos cortitos si yo digo hagamos un solo proyecto y ese proyecto son 5 años para la empresa por 5 años pero si yo a un equipo les digo esta es la épica de negocio que ustedes me tienen que desarrollar en el siguiente program increment en el siguiente quarter en el siguiente episodio llámenle como quieran filosofía terminología del safe del less del spotify o de la madre que los parió a todos ellos me da igual me da igual la idea es no me hagan más proyectos de un año y medio solamente para después de un año y medio ponerlos en producción y descubrir que no funcionan entonces lo mismo en talento humano en talento humano estuve hace poco en una empresa y me decían no saques el tema de la evaluación de rendimiento y yo ¿cómo que no? ese es mi tema favorito y me dijeron es que llevan dos años y medio desarrollando un nuevo sistema de evaluación del desempeño y mi primera pregunta fue ¿y quién pidió esto? no pues el vicepresidente de talento humano y yo ¿es nuestro cliente? ¿qué problema estamos resolviendo? no el problema de que el anterior modelo de desempeño estaba obsoleto y entonces hacemos un nuevo el problema de la nueva metodología el problema del nuevo proceso eso no existe yo te acepto que me digas hay un tipo de cliente que no es el señor que tiene una cuenta en el banco hay un tipo de cliente que es el empleado el empleado paga con una moneda que se llama talento y se la puede gastar aquí o se la puede gastar en la competencia y yo ahora tengo que captar a ese cliente venderle a ese cliente que se venga a trabajar conmigo retener a ese cliente y seguir generándole más valor que cualquiera de las otras empresas en las que este cliente podía trabajar porque hoy en día en un mercado como el que hay cualquiera que tenga talento puede pegar el salto a cualquier otro sitio del planeta prácticamente es decir estamos en la guerra por el talento si ustedes no están todavía ahí en algún momento lo van a estar entonces yo tengo que retener a esta persona entonces la pregunta es el sistema de evaluación del desempeño que problema le está resolviendo a esta persona y yo le preguntaba a los trabajadores del banco y le decías a ti que problema te resuelve y decían a mi la mierda esta cada día que yo estoy rellenando los 30 folios de la evaluación del desempeño después de los cuales tengo que rellenar los 30 folios de la encuesta de satisfacción anual de motivación del empleado que dices ahora mismo no estoy nada motivado porque estaba intentando entregar una cosa a mi cliente y he tenido que parar para rellenar la cosa esta y al final tú dices oye ¿para qué? porque el objetivo es tener gente feliz no tener documentos ahí es donde por ejemplo los key results los KRs se están haciendo tan populares porque lo que le estamos diciendo a la gente es dejen de medir proyectos dejen de medir productos miran problemas resueltos y ahí es donde entramos con los key results que no los voy a explicar en esta charla pero hay varias que están por ahí convocadas que es oiga no me cuente más cuánto dinero cuánto presupuesto cuénteme qué problema hemos resuelto hace poco en una empresa con la que trabajo me dicen uy Ángel estoy preocupado digo ¿por qué? me dice porque llevamos ya un trimestre un 25% del año y solo hemos gastado el 13% del presupuesto y yo me acaba de dar usted esencialmente cero información al respecto de resultados y valor porque si en un trimestre nos hemos gastado el 13% del presupuesto y hemos resuelto todos los problemas del año la sacamos del estadio pero si en un trimestre nos gastamos todo el presupuesto y no hemos resuelto nada luego por tanto la gestión del valor significa intentar medir si con el rendimiento que tenemos el valor es bueno o es malo y luego claro que medimos rendimiento pero esto es como decir voy en autobús a Cancún ¿cómo vamos? y te dice uy vamos fenomenal vamos a una media de 80 km por hora y consumiendo 7 litros a los 100 y tú dices ya pero vamos hacia Cancún y dices no sé espero yo no hablé con el conductor a mí el productor no me ha dicho que vamos bien lo último que les cuento de agilidad fuera del software agilidad fuera del software no es ni Scrum ni Dailies ni historias de usuarios ni puntos ni automatización de pruebas todo eso es a nivel herramientas y las herramientas que utilizamos en software es muy probable que les podamos hacer una traslación quizá al mundo del talento humano o no o no tiene sentido pero al final la automatización de pruebas ¿qué es? señores si en vez de hacer un gran producto y probarlo una vez al final esa misma prueba la voy a hacer una vez y luego otra vez y luego otra vez y luego otra vez y luego otra vez porque cada vez que me cambian algo tengo que volver a probar y volver a probar y volver a probar y volver a probar ¿qué tal que la automatizamos? porque si no va a ser mucho es que entonces no es eficiente ¿no? claro como estamos reduciendo el ciclo ¿qué ocurre? y pensamos entonces lo que tenemos que hacer es reducir el ciclo y decir señores si yo no quiero medir la motivación de los trabajadores una vez al año sino que la quiero medir cada semana y te dicen uy pero es que son 60.000 trabajadores y dices pues como no tengas una app no sé cómo lo vamos a hacer y de repente surge una aplicación y de repente surge una herramienta que no estaba en el scrum pero que me sale de decir todo lo que estoy haciendo en un año lo tengo que empezar a hacer en ciclos de dos semanas y tengo que hacer hipótesis y tengo que hacer pruebas ¿por qué están desmotivados? ah yo creo que es por las bombillas estas amarillas vamos a cambiar todas las bombillas del banco por bombillas de luz diaria y te pegas un año cambiando bombillas y a mitad de año preguntas ¿cómo va el proyecto? y te dicen bien hay que cambiar 60 millones de bombillas y llevamos 30 millones de bombillas 50% de proyecto completado ¡me importa un carajo! ahora ya se va riendo un poquito y si no era esto dentro de un año cambias todas las bombillas vuelves ay no pues siguen desmotivados pues no eran las bombillas y llevas dos años no cada dos semanas yo tengo que hacer pequeña hipótesis pequeña pequeña validación aprendizajes otra cosa que significa y la última que les cuento la última cosa que significa agilidad fuera del software esta es muy paralela a la que nos pasaba cuando trabajábamos con equipos de software no sé qué he hecho en el borrador se cayó ah gracias muchísimas gracias por estar tan atentos si se acuerdan al principio de la charla les contaba lo de la empresa en waterfall que hacía scrum en un cachito pero al final una de las cosas que está ocurriendo es que ahí no hay un equipo solucionador sistémico un equipo solucionador sistémico tendría que tener personas definiendo el siguiente proyecto a realizar product management personas que están intentando implementar ese proyecto product development y luego tienes a la gente que está poniendo eso en producción infraestructuras devops y luego está la gente que recoge el feedback y realimenta el proceso y todos tienen que estar en la misma unidad y si no son 5 o 6 si no son 7 más menos 2 según la idea del scrum sino que son 150 pues ahí es donde tiene sentido que empecemos a hablar de agilidad escala porque yo necesito que estos 150 señores trabajen juntos ¿cómo hago eso? y ese es el problema y ese es el problema que debería resolver agilidad escala no otros pero bueno entonces no tengo equipos solucionadores sistémicos al final el equipo de desarrollo están los de pruebas por un lado los de arquitectura por otro los analistas por otro no me vale porque al final no estoy agilizando el flujo completo ¿cuál no es mi sorpresa cuando llego a un departamento de talento humano y pregunto oye departamento de talento humano grupo de incorporaciones ¿por qué no están incorporadas las personas que hemos pedido y me dicen no, es que no podemos porque hemos hecho las entrevistas pero no les podemos hacer oferta porque no están aprobadas por compensaciones ¡ay, hijo de pucha! ¿me voy donde compensaciones? señores ¿por qué no están aprobadas las compensaciones de las incorporaciones que tengo que hacer? me dicen porque no tengo ¿cuánto necesito para el plan de formación? sin el plan de formación sin saber cuánto me va a costar formarles no puedo saber cuánto dinero me queda para pagarles ¿y por qué no está el plan de formación? ¿por qué no están los costes del plan de formación? ah, no sé habla con formación entonces me voy donde el departamento de formación pues digan señores ¿por qué no están los planes de formación? dicen no puedo hacerlos si no me dicen el plan de carrera de estas personas ¿y qué hace el plan de carrera? la unidad de desarrollo me cachis en los mengues me voy donde desarrollo señores ¿qué pasa? ¿por qué no están? no, porque es que este es un nuevo cargo y tenemos que ver a qué nivel queda en función de la cultura de la empresa no, esos son los del grupo de cultura corporativa entonces pasa cultura y le dices ¿por qué no habéis aprobado el plan cultural que necesito para que defináis el plan de carrera que necesito para que se define el plan de formación que necesito para que se definan las conversaciones que necesito para que sacan mis incorporaciones y me dicen es que no doy abasto necesitamos a más personas pregúntale a los de incorporaciones porque no hay que hacer por tanto equipo transversal crossfuncional con personas de incorporación de formación de desarrollo y un product owner que las llamamos las socias de gestión humana hablando con la vicepresidencia diciendo en qué te puedo ayudar y todo lo que necesites te lo va a resolver este equipo eso es para mi agilidad en una unidad del banco que es una unidad de apoyo pero por encima de eso y cierro porque es el último minuto y soy un profesional y me gusta terminar a tiempo por encima de todo eso lo que tenemos que entender intentar entender en el banco en la empresa en la aseguradora en el retail es que todo el mundo está subido al carro de centrarnos en el cliente y generar el valor eliminar desperdicios tener visiones sistémicas extremo extremo identificar muy bien cuál es el gran problema que nosotros resolvemos en el mercado que los sistemas fluyan sin paradas cero excusas es que el documento es que el proceso es que la ley es que la super es que la multa resuélvanlo para eso les pagamos no les pago como departamento de compras para que me digan es que la ley les pago para que me resuelvan la ley de compras y no me frenen al equipo pero cuando mido al de compras por las compras en lugar de por el flujo de valor y por cuánto apoya el flujo de valor pues al final la gente se blinda en sus procesos y te dicen ábreme un ticket ¿no? como decíamos en este caso sistemas pool no sobrecargar el sistema identificar constantemente cuál es la siguiente pequeña cosa que puedo hacer que más problemas resuelve por tanto si no estoy centrado en cuál es el valor si no tengo indicadores de resultados que me digan esta es la aguja del negocio que estoy intentando medir no me digas cuántos proyectos sacas me importa poco los puntos de historia antes hacíamos 20 puntos de historia y ahora 40 puntos de historia bien oiga estos 40 puntos de historia al product owner le parecen chévere resultado de doblar las entregas estamos consiguiendo que el 80% de la agilidad que yo veo en el mundo consista en hacer el doble de porquería el doble de rápido no puede ser como punto de evolución fantástico en algún momento todos pasamos por el momento de velocidad agilidad es velocidad hacer el doble de cosas ¿para qué? no sé pero el doble regando por la ventana y está cayendo en el jardín no sé espero que sí porque aquí va mucha agua no vamos a ver tenemos que entender lo que estamos resolviendo sentarnos en el cliente visión sistémica que el sistema fluya e ir tirando lo siguiente más importante lo siguiente más importante lo siguiente más importante con espacios para la reflexión ANSEI y para la mejora continua CAISEN eso es para mí agilidad más allá del software muchísimas gracias aplausos 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 aplausos